Tengo absoluta confianza a Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, que lo considero un hombre con principios, una gente honesta. Dije y repito que llevaba mucho tiempo Veracruz sin tener un gobernador como Cuitláhuac García. Porque, desgraciadamente, Veracruz había sido o fue mal gobernado, mucha corrupción, mucha vinculación con la delincuencia organizada y de cuello blanco, un desastre. De ahora es distinto completamente y no veo que Cuitláhuac esté actuando de manera ilegal o injusta, le tengo confianza. Lo demás son asuntos de posturas de legisladores que tienen también derecho a manifestarse, expresarse, pero no pasa nada, no sucede absolutamente nada. Mis paisanos, Veracruz, están muy despiertos, ya no se dejan chorear, ya es otra cosa. Entonces, no va a suceder nada, el pueblo apoya a Cuitláhuac, el pueblo veracruzano o la mayoría para no hablar en lo absoluto.